La Mera Mera 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 Y vámonos yendo para toda la raza de Santa Cruz Bellewalco, Santa María, Seguacán, Los Reyes, La Paz, San Sebastián Y se acabó Y zapatear otra vez con la reina de Guajúntano ya La Mera 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 Para todo el rey estado de Puebla Para nuestro compa, el señor Leonel Cabrera Y toda su cadena de espectáculo ¡Va a llevarse a Colombia! ¡Vamos, Ruela! ¡Vamos, Ruela! Y para mi cabecito Luis Cortés Y échale mi compa nene Que suena esa suma viejo Y otra vez carnavaleando con la reina de Guajor Bueno ya, como no Para rendir puertas Y todos los hijos desobedientes de San Miguel a Cusco Y hasta la chica Tana A que no goces hoy Y hasta los reyes la paz Con los compas reyes de reyes Y cierro por la Nuyo Y arrepéguesela, arrepéguesela Para mi cosita el niño banda Ándele viejo Para toda la raza carnavalera y bandera Ahí le va todita la reina de Guajúmparo ya Para todo el grupo Santa Cecilia Y arriba Cochimingo Paguetes Y puro Cardenal Copa Y nos vamos yendo Pero con el ritmo y sabor De la reina de Guajúmparo ya ¡Adiós! ¡Y otra vez pa' bailar con la reina de Guajúmparo! ¡Ay, ay, ay! Y a la gente de Tláhuac Y los reyes la paz ¡Sí, échale, échale! ¡Y puro carnaval, oiga! ¡Ay! Y hasta Toluca Para mi copita Dereguemilio el Junior ¡O no, mi compa Javi! ¡Y báilele, báilele! ¡A poco sí! ¡Y puro Oaxaco ya! ¡Y esta es pura Candelus ¡Se ve chiquitita! ¡Y échale, mi compa Pachón! ¡Que se escuche este tromono, oiga! ¡Y no se confunda! ¡Es la reina de Guajúmparo! ¡Aaah! ¡Y échale, échale! ¡Y para la gente del Estado de México ¡Pura gente carnavalera, mi compa! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ja, ja, ja, ja! Y para el señorón Rosvega y su pasión ¡Ándele, patrocezo! ¡Y le suene, le suene, le suene! ¡Au! ¡Y para los copas, José y Pedro Santiago ¡De Jafán del Estado! ¡Y para toda la plebodia! ¡Au! ¡Zapaceres! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay! ¡Ay, chiquitita! ¡Y otra vez! ¡Gosado! ¡Zum! ¡Y para mi compa Escolga! ¡Y tú no sabes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y para toda la gente de Guanajuato, Querétaro y Pachuca Hidalgo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Y vámonos para los Estados Unidos, mi compa Piripiri! ¡Órale, mojarra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órale, paisanos! ¡Hasta la Unión Americana ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y qué suena esa trompeta! ¡Bambi es un pernao pelao! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ja, 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 ja! ¡Y para Blancanieves, vas a ver cuando te encuentren grata! ¡Ay, ay, ay, ja, 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 ja! Y para toda la raza de Guerrero, Puebla y Veracruz ¡Allá andamos, oiga! ¡Uy, uy, uy, uy! Y para el compa Toño Galindo ¡Báilele compa! 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 Y muévelo, muévelo, chiquisita Rico Para la familia Iván García Para mi compa Carlos Hasta Santa Gertudísima La compadre También para el abuelito Andelmo García Gutiérrez Hasta su TV compa Morro Y muévelo, muévelo, muévelo Ay, ay, ay Para Jonathan y Nicolás Olivares Enrique Hola chiquillos Compa Rayo Dino Cállate güey El ritmo y sabor Pa' que los dos se soigan Saltando, 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 saltando Con cariño para Joshua Ahí le va el chaval Au A poco sí Oiga que chulada Y por otro Sabroso Ahí le va el saludo Allá para Uriel Hernández Y toda su familia Bózalo, bózalo, bózalo Báilene, báilene Ay, ay, ay Para mi pequeño Iker Matías Papi Para toda la gente Bandera carnavalera Decoración Echeloiga ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo goza? Au ¿Qué la quiere, mija? Yo Se acabó Oh Oh